Vamos a ver esta propiedad que es el secreto de las tres. Estamos mirando al mar y podemos coger la toalla e ir a bañarnos. Pero tenemos aquí 7.000 metros con una construcción almacén que sería ideal para fin de semana. Podemos pedir otra remodelación. Ahora mismo podemos hacer el tejado que es lo que le falta. Tenemos unos almacenes ahí que tenemos una finca fantástica de 7.000 metros cuadrados donde hay muchas construcciones. Es un buen sitio, la verdad. Y de ahí fijaros, llegamos aquí con el coche, apartamos aquí el coche, hacemos un poco la antojana, ponemos el tejado. Que no nos tiene que preocupar el tejado. ¿Qué os parece? Estoy viendo el mar, ¿eh? Fijaros. Se ve perfectamente el mar. Después voy a bajar a enseñar a la pedalla. Ideal para tener aquí la mesa, una parrilla. La casa, almacén. Bien. Yo sé que veis un inconveniente. Yo no veo ningún inconveniente. Yo lo que veo es una oportunidad. ¿Por qué? Porque vas a hacer el tejado y lo vas a hacer después las divisiones horizontales como a nosotros nos gusta. Venid. Esta es una casa en mal estado de conservación. Cuando mantiene sus cuatro paredes y solamente le falta el techo. Así se llama casa de mal estado de conservación. Por lo tanto, podemos poner el tejado. Hacemos el tejado, hacemos nuestro pequeño fin de semana. Chicos, vamos a comer un fin de semana. Nos cuesta 30, 35, 40. Estamos en una finca. Yo lo que quiero es sitio y ubicación. Aquella persona que ya va a decir, ja, 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 ja. Bueno, te lo voy a decir. Tú tienes una casa en la calle Oría o tienes una casa en Gambia, ¿de acuerdo? O en Serrano. Le falta el tejado y te la quitan de las manos. Vamos a ver cómo va a pasar con esta propiedad. Hay que sentirse ubicación, ubicación, ubicación. Yo tengo el mar. Tengo una privacidad. Como salgo y estoy al lado de Gijón. 9, 8, 4, 28, 0, 2, 28. Creo que empezar en 55.000 es la propiedad. El que venga. Si tienes corazón, si te late, lo vas a coger, hombre. Y te cuento. Ver estos árboles con esta riqueza, llenos de limones. ¿Qué significa? Que tiene, está muy bien orientada. Vemos perfectamente que por la orientación está suroeste. Tenemos sol. Fijaros que estamos a esta hora, que son ya las 5 y nos baña el sol. Tiene una caída, una muy buena oportunidad. Os espero, equipo.